Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Viene noche buena que se acerca ya Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Si me da el cañita me lo he de dar Si me da el cañita me lo he de dar Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Una brisa suave a mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad Porque ya se acerca otra Navidad Y en el día del pavo que se acerca ya, y en el día del pavo que se acerca ya Una brisa suave en mi alma le da, porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave en mi alma le da, una brisa suave en mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad, porque ya se acerca otra Navidad Les deseo a todos mil felicidad, les deseo a todos mil felicidad Una brisa suave a mi alma le da porque ya se acerca otra Navidad Una brisa suave en mi alma le da, una brisa suave en mi alma le da Porque ya se acerca otra Navidad, porque ya se acerca otra Navidad ¡Suscríbete!